Hola, buenas tardes. Ya no puedo decir buenos días porque ya son la una. Hoy Ira ha terminado temprano el trabajo, así que ha venido a casa y le he dicho que si hacíamos una tortilla de patatas y nos veníamos a la piscina y eso hemos hecho. Bueno, la tortilla la ha hecho él, que coste. Estamos esperando a Jenny, que es su hermana, porque se puede venir con nosotros hoy a la piscina, así que ahora nos vamos a bañar. Y aquí está el chiquitín ya preparado con su pañal bañador. ¿Dónde vamos ahí ahora? ¿A la piscina? ¿Vamos ahí a la piscina? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vamos a la piscina. ¡Bien! Adiós. Bueno, bueno. ¿Tú ya te quieres ir por ahí? Cuidadito, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Toda la toalla para ti. Da igual que la extendamos, ¿verdad? ¡Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti! Oliver descubriendo el césped. Oliver, que te vas a... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Da igual lo grande que sea la toalla! ¿Qué ha pasado? Tienes sueñecito. Así que a ver si viene ya Jenny y Ira y nos damos un baño y ya se duerme fresquito. ¡Oliver! ¡Tienes sueño, mis niños! ¡Claro! Ahora se... todo lo que habla es a chillir. Vamos, hola y hola. ¡Hola! ¡Hola, papi! ¡Hola, tita! ¿Cómo vas? Bien. ¡Hola, Oliver! ¡Hola, Oliver! ¡Hola, Oliverito! ¿Quién es la tita? ¡La tita ha venido a la piscina! Mira, 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 te traigo unas toallas gigantes para todos. ¡Ole, ole, la tita! ¡Hola! A ver tu toalla gigante. ¡Oliver, que ha pagado casa! Pero son un trozo de la tita, ¿no? Sí, sí. ¿Y Ira? ¿Vas a extenderlo? Yo también. Pero si ya te he sacado. ¿Cuánto más dices que no quieres salir, peor? Tú no lo sabes. ¡Hola, Oliver! ¿Todo eso para ti? ¿Para que tú juegues? ¡Mira! ¡Ay, qué ven! Al final todo el club entero para ti. ¡Buena! ¡Hola! Ya hemos comido, hemos estado haciendo el reposo. No hemos ido al bar a no comer en el bar, porque Ira no soportaba estar más tiempo en el césped. Y quería aire acondicionado. Es que miras aquí. Vale, da igual. Te miras a ti misma. ¡Corta! ¡Corta, viste! Y ahora vamos a bailar con la piscina. ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Mira! ¡Hola! 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 ¿Vamos a la piscina? ¡Vamos a la piscina! ¡Bien! ¡No! ¡Olé! 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 ¡Aquí! 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 ¡Papi! ¡Lleva para allá! ¡Há! ¡Há! ¡Olé! ¡Yay! 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 ¡La cara de felicidad! ¡Yay! ¡Murru! ¡Ay! ¡Los casas! ¡Ay! 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 ¡Muy silencio! ¡Ven! ¡V orientation! ¡Vale! ¡Senta! ¡Oliver! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! Este es el plan de ahora mismo. ¡Oliver intentando dormir! ¡Latita dormida! ¡Y papi ahí! ¿No te vas a dormir? ¡No! ¡Ay! ¡Latita dormiendo! ¡Latita dormido! ¡Y Oliver también! ¡Oh! ¡Mira los vlogs! ¡Latita dormida! Bueno, ya vamos a despedir el vlog. Estamos en casa. El papá está preparando el baño. Sí. Preparando el baño. Y vamos a bañar al chico. Y vamos a hacer ya todos los rutinarios. Nos vemos en el próximo vlog. ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Mira! ¡Ya hay Dios! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!